¡Ey! Te invitamos a disfrutar del mejor lugar en el sur de Quito, Sports Plaza Sur. Ven y disfruta de la mejor comida, el mejor ambiente, el mejor sabor. Contamos con un amplio parqueadero y estamos ubicados en el mejor sector de la ciudad, Sports Plaza Sur. Amplia variedad de platos y productos de su elección, bebidas, comidas tradicionales, internacionales y los mejores sabores para tu paladar. Ven con tu familia o amigos. Hay comida para todos los gustos. Ven y pase el mejor momento en el mejor lugar de Quito, Sports Plaza Sur. La mejor comida del sur, solo aquí en Sports Plaza Sur. ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!